Comisiones Obreras ha vuelto a criticar la economía sumergida en la provincia. En esta ocasión ha sido el turno del sector agroalimentario, concretamente la producción agrícola, ya que el manipulado tiene condiciones laborales diferentes. Comisiones Obreras denuncia tres asuntos principales, como son el fraude en las contrataciones, las bajas en los salarios de los empleados y la infradeclaración de las jornadas de trabajo. La cifra de economía sumergida o de fraude en la provincia de Almería, que suelen ser entre el 33,5, yo creo que incluso un poco más, en el sector del campo almeriense puedes estar por encima, o rondando el 52, 53%. El salario hora es 5,80 y en el campo almeriense se está dando entre 3,75 euros la hora a 4,5. Esas 4 euros, por ejemplo, la hora, calculo por los 24 días que has trabajado, me sale un montante, ese montante lo divido por el salario real de convenio y me sale en la jornada. Por otro lado, Comisiones Obreras asegura que no entiende cómo en Almería existen un 93,25% de trabajadores eventuales, mientras que en la región de Murcia, el mismo sector cuenta con un 60% de empleados fijos discontinuos. Desde el sindicato aseguran que la tendencia debe cambiar, ya que las empresas aumentan sus beneficios a costa de las malas condiciones laborales.